hola muy buenas mi nombre es samuel solís y voy a hablaros de las principales características de commerce para drupal 8 como digo soy samuel desarrollador drupal desde hace más de ocho años y miembro de la sociedad española de drupal desde hace ya más de seis años y actual secretario además de la asociación trabajo gestionando posiblemente el mayor commerce hecho en drupal en españa entonces tengo ya cierto background en esto además de ser un entusiasta del software libre y en general del desarrollo bien el uno de los principales motivos es que en drupal commerce está construido sobre drupal que es un cms de propósito general por lo tanto no está centrado exclusivamente en ser un comercio sino que puedes hacer cualquier cosa con él y además cualquier cosa de forma relativamente sencilla además drupal 8 tiene un framework por debajo bastante potente con una app y muy clara y muy nueva muy bien estructurada que se puede que se puede extender de forma sencilla si eres desarrollador en general parte de esa flexibilidad viene por cómo está estructurado drupal commerce en un primer lugar tenemos los productos y los tipos de productos en comer puedes tener todos los tipos de productos que quieras y para cada tipo de productos definir diferentes campos workflows distintos o características completamente distintas puedes tener en una misma tienda a vender productos y que esos productos tengan campos distintos no pues vender desde libros hasta herramientas de jardín y cada uno tendrá sus propios campos porque los campos de un libro y los de herramientas de jardín no tiene mucho sentido y luego además incluso otros productos un poco más diferentes como pueden ser suscripciones o licencia o productos con pagos recurrentes y todo eso está bastante bien soportado y sin ninguna configuración compleja otro punto fuerte son la gestión de descuentos puedes gestionar y crear descuentos basados en prácticamente cualquier cosa desde bueno pues el order total no de el amount total del carrito o de tener un producto en el carrito o tener varios o un número de esos productos en el carrito o tener un rol concreto por ejemplo hacer descuentos sólo para los usuarios premium asociar esos descuentos o no a códigos de descuento típico código que rellenas durante el check out bueno en general prácticamente cualquier caso que se os pueda ocurrir se puede generar con los descuentos de drupal de una forma muy sencilla y además muy rápida incluso descuentos porcentuales por supuesto fijos de una cantidad concreta otro de los puntos muy chulos que tiene de configuración es la gestión de envíos se puede configurar formas de envío de lo más variopintas desde envío fijo hasta variables por código postal por país por provincia por número de elementos en el carrito por peso en el carrito o dimensiones bueno en general básicamente por cualquier cosa que se pueda ocurrir también gestionarla en base a roles o gasto de envío gratuito en base a qué productos hay en el carrito que importe total y bueno en general pues eso muy configurable y de una forma muy sencilla un método de envío te lo puedes hacer en dos minutos bastante bastante potente otra cosa chula es la gestión de check out y una de las novedades que tiene respecto a anteriores commerce es poder tener diferentes workflows de check out es decir diferentes funnels de compra dependiendo de qué es lo que estés comprando pudiendo tener por ejemplo un funnel distinto para una suscripción que para una compra normal y además esos check out por supuesto son configurables y puedes pedir unas cosas u otras en cada apartado dependiendo de la configuración y de la lógica de negocio que necesites otro apartado muy chulo son suscripciones y licencias con módulos especiales para ellos en el que te permite crear pues eso licencias o suscripciones que permitan por ejemplo añadir roles premium típico rol premium en base a un pago anual como por ejemplo puede hacer amazon o licencias de contenido licencias de para usar parte del site y tener una site un site privado por ejemplo que puedas sólo acceder si has comprado una licencia o suscripciones mensuales a boletines de noticias revistas o pack de cualquier club o lo que se pueda ocurrir relacionado con pagos recurrentes otra característica muy importante es que es multi tienda multi moneda y multi idioma es decir puedes tener todas las tiendas que queramos o sea puede ser un marketplace puedes hacer que cada usuario tenga una tienda y que esa tienda venda y se gestione con sus propios productos y sus orders y demás todo dentro de la misma instalación también por supuesto multi moneda puedes vender en diferentes monedas y asociar las monedas a tiendas crear toda la lógica relacionada con monedas y por supuesto cada tienda y cada instalación puede ser multi idioma puedes crear español inglés y cualquier idioma que se te ocurra y además parte de esa traducción si no toda dependerá un poco del idioma la tendrás ya hecha por defecto vale porque drupal tiene un sistema de traducciones contribuidas muy muy potente y por ejemplo para el español todo lo que es drupal core está ya traducido todo lo que es commerce no faltan algunas cosillas pero bueno lo que pueda faltar se pueden añadir contribuir y eso va creciendo y no hay ningún ningún tipo de problema y además te da un interface y unas herramientas para hacer la traducción de una forma cómoda rápida y fiable luego por último decir que es altamente personalizable todo esto que he contado ya supongo que os dará una idea pero además bueno pues gracias a su api y gracias a la filosofía de drupal que es una filosofía de ser flexible pues puedes configurar un poco lo que quieras como quieras y cuando quieras quizás alguna cosa pues te pueda costar un poco más pero no vas a tener nunca una limitación a nivel de tecnología para hacer una cosa y eso yo creo que es muy importante nada os animo a probarlo y si queréis saber un poquito más de drupal simplemente sigue este enlace nada os animo a probarlo